Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Es grato para mí poderte acompañar nuevamente aquí en un día a la vez. Bueno, tengo hoy para ustedes otra pregunta. ¿Les gustan las celebraciones? Yo creo que la mayoría nos gusta celebrar y sobre todo cuando recordamos aquellos momentos especiales en nuestra vida. Hoy, la matinal trae por título, Conmemorando nuestra futura liberación. El versículo lo encontramos en 2 Samuel 22.2. Tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador. Así como los distintos países del continente americano celebran por todo lo alto el día de su independencia, esa fecha en la que por fin fueron libres de una potencia colonizadora, así el pueblo judío celebra hasta el día de hoy varias fiestas en las que conmemoran la forma en que Dios los liberó de una potencia extranjera. Una de esas fiestas es el Purín. La fiesta de Purín se celebra el 14 del mes judío de Adar, y lo que conmemora es la forma milagrosa en que Dios liberó a su pueblo del decreto, según el cual estaba pronto a producirse un genocidio. A instancias del malvado Amán, el rey había accedido, sin ser consciente de lo que significaba realmente para el pueblo de Dios, a redactar una ley que los raería de la faz de la tierra. ¿Recuerdas lo que sucedió? La intervención de una mujer, una joven judía llamada Esther, que estaba casada con el rey, logró que el decreto no se llegara a concretar. Lo primero que hizo Esther fue convocar a su pueblo al ayuno. Por eso la fiesta de Purín se inicia la víspera con un ayuno, en recuerdo de los judíos que ayunaron y oraron antes de ver la mano poderosa de Dios actuando en su favor. ¿Te imaginas que no se hubiera producido esa liberación? El pueblo judío hubiera desaparecido de la historia de allí en adelante, y con él, toda posibilidad de que tuviéramos en nuestras manos una gran parte del Antiguo Testamento y el Nuevo. Sí, las liberaciones que realiza Dios son dignas de celebrar, tanto a nivel colectivo como individual. Llevar, por ejemplo, un registro escrito de las intervenciones de Dios en nuestro favor y de sus respuestas a nuestras oraciones, es una forma maravillosa de recordar cada año, por esas mismas fechas, que el Señor vela nuestras pisadas, y nos ayuda en las dificultades. Y si hay una liberación que destaca por encima de todas las demás, es la que producirá cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Por qué no celebrarla anticipadamente y por fe desde ya? ¿Por qué no comenzar el día de hoy conmemorando la futura liberación que recibiremos parte de Dios? Liberación del pecado, liberación del dolor, liberación de este cuerpo mortal, liberación de esta naturaleza caída, liberación del mayor enemigo de la humanidad, Satanás. Así que, querida amiga, celebremos. Recordemos, el Señor es nuestro protector y nuestro lugar de refugio es nuestro libertador. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!